Hoy no sé por qué Te empecé a extrañar Y por donde miro Encuentro recuerdos de ti Y casi lloré Sintiéndote solo Perdido en caminos Que un día te alejaron de mí Y me pregunto dónde estás ¿Qué piensas que fue de ti? Y si alguien más te pudo dar Lo mismo que yo te di Hoy no sé por qué Vuelvo a recordar Los días felices El tiempo detiene su andar Y me pregunto dónde estás Quisiera volverte a ver Tener otra oportunidad De amarnos igual que ayer Y me pregunto dónde estás Si acaso pensaste en mí Si has conseguido olvidar La magia que amar Así cada vez más Cuando luego de amor Nos amamos otra vez Fuimos como el fuego salvaje Que todo a su paso Y solo quedaron cenizas En mi corazón En mi corazón Oh 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 Gracias por ver el video.